saludos compañeros y compañeras mi nombre es fernando de 3d ilusio y hoy tenemos esta foto presente que hace referencia un piano creado con blender modelado con blender y texturizado con blender absolutamente con blender todo menos lo que es la parte de rojo que pone 3d ilusio lo que está encima el signo ese está hecho con krita y lo hemos exportado aquí a blender bueno esta foto es muy curiosa ya que el render de cycle es con que lo hizo el render con el motor de render cycle y este motor nos ofrece una calidad bastante buena pero nos da quizás en los brillos mucha nitidez demasiada y en ciertas la iluminación por ejemplo no estaría del todo correcto aparte que veo que las fotos tienen muchísimo color para ello está el compositing una vez que tenemos el render hecho queremos mejorar ese render para hacerlo más realista o usar colores que realmente el render no nos da nos vamos al compositing y allí vemos unas herramientas por medio de nodos se trabaja por de manera procedural y podemos rectificar la foto en la siguiente foto veremos que ya hemos puesto unos cuantos filtros le hemos puesto un poco de blur y demás para poder llegar a realizar este tipo de imágenes para que sea una imagen poco más realista aquí le hemos quitado un poco el color porque eran colores muy vivos hemos rebajado hemos puesto filtros hemos puesto mis filtros de blur brillo contraste y corrección de color con todo ello conseguimos una imagen más realista o más cercana a lo que nosotros queremos en este caso yo quería darle este efecto un poquito borroso pero podemos dar muchísimas sensaciones podemos hacer sensación de película podemos hacer filtros de más rojo más claro menos claro de más viejo de más de más nuevo más innovador y demás no reforzar las luces cambiarlas y demás no vamos a aprender unos cuantos trucos de cómo se usa el compositing para mejorar nuestro render bueno espero que les guste y adelante vídeo bueno ha creado aquí una escena para la ocasión voy a trabajar con cycles el cycle es el que uso yo para hacer render finales de calidad y el y vi yo por ejemplo hago si me va bien uso para hacer vídeos y demás no también hago algún render con y vi también que salen perfectamente si lo seguimos si lo regulamos adecuadamente pues podemos hacer rendes finales de mucha calidad lo que sí tenemos que tener en cuenta es que y vi las reflexiones a veces no las hace correctamente y es hay que él si hace como hace en render por mí por cálculos matemáticos te va a sacar todas las reflexiones aunque no aparezcan en la cámara en cambio y vi si no las proyecta a la cámara no aparecen de todas formas hay una opción aquí en cif a que por el ice prof donde poner reflexiones y vi si le dices le das esta opción lo que me está dentro de ese cuadro se va a ver reflejado aunque no aparezca en la cámara pero siempre hay algún fallo entonces ya digo si es algo para hacer con mucha calidad y necesitas que tenga alto detalle yo me iría a cycles no para hacer ese tipo de cosas y si son cosas por el trabajo que no requieren tanta calidad pues desde y lo pueden hacer yo he hecho trabajo para clientes con con y vi y se han quedado perfectamente también regulando un poquito y ajustándolo se quedan muy muy bien bueno blender tiene dentro de sus herramientas una opción se llama compositing que muchos lo conoceréis y es brutal es buenísimo es regular una fotografía un render por nodos de forma procedural antes de hacer el render nos vamos a ir a la pestaña que está aquí en donde pone view layer y en vídeo ayer lo vamos a dar aquí en quito mate en objeto vale le seleccionamos lo es importante que esto esté seleccionado una vez que hacemos eso le damos al render y que lo vaya trabajando una vez que ya tenemos el render hecho con los pasos a seguir vamos a compositing y ya tendríamos el render layer aquí seleccionando cada uno de estos tres es stick vale para abrir este nodo shift a vamos a output y vamos a view web vamos a abrir dos porque vamos a necesitar dos que es la salida fíjense que yo cada vez que selecciono uno de los nodos pues se me van se me presenta el resultado en este caso es un render layer no es una imagen es una información y tenemos los tres los tres opciones estas aquí de cripto mate vamos a ver qué es escrito mate si vamos a poner el convertir reverde está en mate quito mate vamos a ver cómo funciona esto lo vamos a ver en la imagen vamos a conectar cada uno de los conexiones que conlleva el quito mate y nos vamos a poner el flick y vean cómo se presenta esto en colores importantísimo aquí trabajamos los colores de lo que es el viewport o en este caso en la imagen vale hay dos opciones para trabajar esto sería por eso pues todo el viewport o la primera opción sería si yo le doy a añadir y selecciona esta parte de aquí él me automáticamente me la genera no vamos a ver cómo se vería esta es la máscara vamos a ver cómo se comporta y vemos que se selecciona eso desde aquí no podría seleccionar a otra cosa tendría que volver otra vez a flick a pink a pink volveremos otra vez a el viewport que teníamos los colores volvemos a seleccionar la pata está por ejemplo y seleccionamos otra vez en el viewport delante aquí estamos viendo lo que estamos seleccionando fíjense como ahora está seleccionado y si lo quieren ver con imagen en vez de poner en la máscara lo ponemos en imagen y vamos viendo las distintas partes que vamos seleccionando no vamos a ir añadiendo cosas a medida que vamos trabajando vamos a complicarlo un poco y si lo queremos quitar lógicamente me voy aquí borró este y borró este evidentemente ya si voy aquí no hay nada bien vamos a intentar hacer un efecto que se suele usar que es la imagen en blanco y negro vale y una parte en un color si vamos a ponerle un color corrección de color una corrección de color vale que es este nodo en la corrección de color lo vamos a conectar en la parte de imagen la imagen y la imagen va aquí a la parte de esta del quitomate vale lo siguiente voy a seleccionar la pata vale voy a conectar a otro nodo estoy de aquí si a otro nodo que se llama color balance de color este no es si a balance de color conectaría el de la imagen directamente este que está aquí lo conectaría en imagen el nodo este que tengo aquí lo voy a dar aquí a cero para que se me quede en blanco y negro la máscara del quitomate lo conecto al de corrección de color y aquí va a ponerlo en imagen para que se vea aquí y así vemos el resultado este lo vamos a conectar en el pin para tenerlo aquí bajo y poder en cada momento seleccionar lo que queremos bien vean que la imagen ahora es en blanco y negro pero yo quiero que se cambie de color porque la imagen es en blanco y negro fíjense lo que he hecho fácilmente este nodo de corrección si yo lo pongo aquí en sado en cero o en master en cero él va a dejarlos en blanco y negro los colores vale y nos da esta sensación nos quita los colores totalmente e incluso si le damos más todavía pues llega el momento que no hay ni color no porque tenía un poquito amarillo bueno ahora están blancos y negros tonos blancos y negros que he hecho he conectado la imagen original a la corrección de color a la corrección de color le he dicho que lo quiero en blanco y negro he pasado por el quitomate para que hacer una máscara de lo que quiero seleccionar al quitomate le he dicho desde aquí que lo que quiero que se seleccione lo que quiero que se me pinte y después el quitomate lo que he hecho le he conectado un balance de colores para poder modificar a mi antojo las partes seleccionadas con el quitomate vale si yo le cambio de color al por ejemplo aquí al azul vean como me cambio la pata solamente pero si imagínense que yo quiero añadir más cosas de colores me voy a la vigo que está conectado al pic que es el que me permite cambiar y añadir más cosas y seleccionó esta parte de aquí ahora si vuelvo otra vez al vivo ya esto lo tengo en azul también y así poco a poco igual si quiero de seleccionarlo no puedo no puedo hacerlo desde aquí tengo que volver otra vez aquí en esta pestaña que es de selección seleccionó y vuelvo a ir aquí arriba y ya no está seleccionado vale entonces un efecto brutal que podemos conseguir con cuatro nodos son cuatro nodos y miren lo que lo que podemos conseguir muy fácilmente ahora vamos a intentar es el quitomate y la cantidad de posibilidades que hay voy a explicar unos cuantos nodos que vienen muy bien el que hemos visto si vamos a color correction este nodo me encanta porque nos da realismo a todo lo que vayamos a tocar voy a darle a imagen y aquí fíjense que el render tiene colores muy muy vivos yo siempre lo que hago un poquito apago los colores para que dé aspecto de de no de más realista no me quita un poquito más como cambio el color y le da un aspecto más realista los renders a veces lo hacen muy vivos no otra opción que viene bienísima para este tipo de cosas es el color el que hemos visto antes también color balance el color balance es un modo muy muy potente que podemos trabajar los tonos por ejemplo vamos a dar un tono de película un poco verde aquí vamos a poner un poco azul aquí y vamos a dar un poco tono verde aquí aquí le vamos a bajar un poco la intensidad sí y vean cómo va teniendo esa esa característica de la película no vamos a ver cómo podemos ir regulando los tonos que me interesa en este caso lo podemos hacer así y vean ya que ya le cambia un poco el tono de color más así incluso aquí le vamos a bajar un poquito a 0,7 0,4 por ejemplo para que sea tenga menos tono y aquí vamos a bajarle el fac a 0 es así vamos a subirle un poquito vamos a que cargue volvemos otra vez que cargue un poquito ahí ya está en un tono verde bien le da ese tono vamos a darle un poquito más bien ahí lo tenemos ahora vamos a darle un poquito de juego a esto fíjese que qué bueno lo que vamos haciendo vamos a darle un poquito de juego cómo se lo damos vamos a darle un poquito de en filtros vamos a darle un desenfocus vale el desenfocus está muy bien para desenfocar vamos a trabajar un poco el ángulo vamos a ponerlo vamos a ponerlo así en todo a 1,4 vamos a trabajar la escala vale vean que esta parte va cambiando mira mira qué bueno yo voy subiendo imagínense a esta altura no me gusta mucho esto a esta altura un poquito menos mira qué calidad me va dando de brillo juego un poquito siempre con la sutileza como siempre digo para darle un poquito de realismo de brillo a ver vamos a darle esto esto es mucho esto es sencillo está bien a ver esto no bien y le damos ese toque otra cosa que también solemos darle es un bilateral blur también lo solemos usar y esto le va a dar siempre bajándole los tonos y empezamos desde ese tono por ejemplo y le vamos dando un poquito de ese tono un poco así como lo hemos tenido ahora vamos a darle un poquito de contraste shift a vamos a color, brillo y contraste aquí jugamos un poquito con las sombras a lo mejor le vamos a dar un poquito hacia delante a ver qué hace demasiado brillo, demasiado brillo vamos a quitarle un poquito ahí lo tenemos y el contraste vamos al máximo para ver la diferencia demasiado 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 blanco muy blanco todavía mucho ese tono está bien, tono de niebla vean cómo ya va cambiando totalmente el trabajo vamos a ponerle otro nodo pues voy con otro filtro vamos a darle un blur el blur también es muy bueno vamos a a trabajar con él y le vamos a decir Gucián me gusta este caso le damos aquí y vamos a trabajar las escalas vamos a este lo vamos a poner a 2 a ver qué ocurre y este a 2 también en relativo también en x y fíjense cómo vamos dándole un aspecto más realista a todo esto lo bueno del procedural que dije antes al principio es que yo puedo retocar todo lo que yo quiera anteriormente es decir yo podría coger y cambiar el color por ejemplo y jugar con esto es decir no me gusta el verde me voy con el tonos azules por ejemplo en este caso y fíjense cómo me va dando un tono azul que la verdad que no está nada nada mal le doy así para dar un poquito de color aquí le cambio un poquito el verde así ya y fíjense cómo va cambiando la foto totalmente diferente no tiene que ver como al principio que era muy cuadriculada y encima podría seguir trabajando un poco el brillo el contraste el blur ponerle dos en interacción incluso ponerle a 110 por ejemplo aquí y jugar un poco el espacio fíjense la capacidad es decir que tenemos muchísimo juego acuérdate de estos nodos un nodo muy importante es este que está aquí este nodo el corrección de color aquí tenemos muchísimos juegos fíjense que podemos ganar la gama la gama podemos trabajarla fíjense cómo fíjense cómo trabaja qué calidad podemos conseguir con este nodo la gama podemos trabajarla bajarle aquí un poco la gama en el medio de los medios tonos vamos a trabajarla aquí más potente en los altos aquí en la ganancia un poquito más para la intensidad y fíjense que podemos hacer cosas absolutamente pues brutales miren miren que le he dado el reflejo se ha quedado también no ha quedado mal tampoco un poquito de retoque queda esto pues brutal no y aparte que encima puedo cambiar el color otra vez me voy aquí otra vez y cambio el tono de color totalmente y hago fotos con posiciones de fotos increíble se trata si queremos en tonos de película usamos los tonos verdosos vale que suelen usarse para las películas y aquí este nodo nos permite trabajar las sombras luces los medios tonos los altos tonos y demás que es brutal para retocar yo siempre lo pongo en todas mis fotos mis renders para retocarlo también seguidamente aconsejo poner un nodo de corrección de color para darle una textura de un color dependiendo de la situación más cálido menos cálido vale podemos ponerle también yo le puse tres pero podemos ponerle un distorsionador de color ¿no? un blur por ejemplo y o varios blur que tiene aquí shift a tenemos varios filtros para poder trabajar el zoom beam también es buenísimo buenísimo y nos ayuda a conseguir acabados brutales ¿no? no obstante les he enseñado hoy estos cuatro nodos este de aquí este y los que tenemos aquí y el de viewer pero si queréis que les profundice un poquillo más en los nodos que no les he explicado hoy pues haré otro tutorial explicando los demás nodos y para qué sirven pero ya con estos nodos podemos hacer escenas brutales y con una composición pues totalmente realista ¿no? espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido y nos vemos el próximo martes